Joven que encaró a Petrou y Francia Márquez, está huyendo por amenazas. Parece ser que expresar críticas a la gestión del gobierno de Petrou se convertirá en toda una pesadilla. Así le sucedió al joven William Molina, un consejero de Juventud que le cantó la tabla al presidente Gustavo Petrou y a la vicepresidenta Francia Márquez durante su intervención en la sesión conjunta del subsistema de participación juvenil, y ahora está huyendo porque vive bajo amenazas de muerte. El video de su reclamo a los gobernantes se hizo viral, donde les dijo que, nos hemos mantenido en un discurso populista, no podemos seguir en lo mismo. Asimismo, Molina pidió que les dieran más atención a las necesidades de la juventud colombiana, durante el evento que fue realizado el pasado 16 de mayo. Sin embargo, lo que pensó que sería un espacio de libre expresión, terminó siendo un calvario, pues empezó a recibir amenazas de muerte, me empezaron a enviar videos diciendo que me iban a mandar a asesinar. No pensé que fuera a pasar de las redes sociales, pero lamentablemente llegaron amenazas a mi residencia en el Socorro. Fue un sujeto a darle patadas y puños a la puerta y a gritar que dónde estaba ese HP uribista, relató el joven de 19 años. Lastimosamente, esta terrible situación ha significado que Molina no puede salir libremente, también tuvo que terminar su semestre universitario de manera virtual e incluso deberá trasladarse a una universidad lejos de su hogar en el Socorro, Santander. La verdad no pensé vivir esto. Me cambió la vida de una manera impresionante, relató el joven, quien aseguró que le asignaron un funcionario de la Unidad Nacional de Protección para velar por su seguridad. Además, contó que se preocupa por su familia. La incertidumbre que vive mi familia día a día es impresionante, tener en su mente que un día de estos me pueden hacer un atentado o que vayan a mi casa a afectar la integridad de mi familia. Es muy duro.